Un frustrado asalto en las afueras de la sucursal del Banco de Machal en Ambato deja a una víctima mortal en la ciudad. Muchachos les cruzan y les meten el tiro para quitarle la moto. Aquí en la esquina, el muchacho se viene para aquí y aquí se desploma. Según el informe de la policía, dos sujetos internados abordaron a una persona que desistió de hacer un retiro fuerte en esta entidad bancaria. Al percatarse que no había botín, los delincuentes huyeron. Presumimos que no tuvo nada que ver con el intento de asalto. Vecinos del lugar observaron desconcertados lo sucedido. Le disparan en pleno corazón y él se cayó en el medio. Empezaron a disparar, que si nosotras no nos entraban, nos mataban a nosotras también. La policía montó un operativo por toda la ciudad con resultados positivos. Son detenidos dos personas, presumiblemente los asaltantes. Esto mientras familiares de José Luis Rodríguez, de 35 años de edad, llegaban hasta la morgue. Una vez practicada la optosia de ley, será trasladado hasta Loja, de donde era oriundo para brindarle cristiana sepultura. En Ambatu, Anabel López, Gama Noticias.